Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado paralogía super más En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Sé que no es tan barato, pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor, únanse al paquete de paralogía super más Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video Ay, Dios mío, qué aburrido estoy Ay, porque no encuentro nada que hacer Nada divertido que hacer Ay, ya sé Y si me pongo a ver videos de... Videos perturbadores Videos perturbadores para divertir un rato Sí, eso entretiene un rato Eso quita lo aburrido Yo quiero... Yo quiero ver un video que... Que me deje perturbado Un... Un video que me deje con un vacío espiritual Ay, Dios mío, voy a buscar videos de... Voy a buscar videos perturbadores A ver... Videos... Perturbadores Había una vez una tienda donde se encontraban varios señores comprando De pronto entró un hombre bastante extraño Y como estos señores no saludaron a ese señor extraño El señor se los comió y los hizo piernita de pollo Mamá 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 Oh, 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 oh Gracias por ver el video.